¿Cómo iba yo a saber que con el tiempo iba a peregrinar por tus recuerdos que nunca, nunca podría olvidarte por más que me abrigaran otros cuerpos ¿Cómo iba yo a saber que mil veces me arrepentía de haberme dicho adiós, sin comprender lo que realmente me decía y hoy ando por la ciudad preguntando a todo el mundo ¿Dónde va el autobús que lleva a ti por esta vida? Si alguien sabe dígame en cuál estoy en qué avenida ¿Dónde para el autobús que lleva, lleva hasta tu cuarto? ¿Por qué me quiero subir para decirte que te sigo amando? ¿Cómo te quisiera hoy decir? que a fuerza de extrañarte he madurado que no puedo arrancarte de mi mente pase lo que pase por mi lado que a golpes de soledad mi pobre alma se ha ido tallando y hoy quiero regresar a encontrar lo que perdí entre mis brazos y hoy ando por la ciudad preguntando a todo el mundo ¿Dónde para el autobús que lleva a ti por esta vida? Si alguien sabe dígame en cuál estoy ¿Dónde para el autobús que lleva, lleva hasta tu cuarto? ¿Por qué me quiero subir para decirte que te sigo amando? ¿Dónde para el autobús que lleva a ti por esta vida? ¿Dónde para el autobús? ¿Dónde para el autobús que lleva a ti ¿Dónde para el autobús que lleva la autobús que lleva a ti Gracias.